¿Sabéis cuál es el papeleo que necesitáis a la hora de vender vuestro coche? Ahora os lo contamos paso a paso. El cambio de nombre suele ir a cargo del comprador, eso sí, sois dos partes implicadas y cada uno puede acordarlo como más le convenga. Tenéis tres opciones, la primera en la jefatura de tráfico, los dos presencialmente, la segunda en una gestoría, el propio comprador lo puede realizar todo, y la tercera en un compra-venta que se encarga él mismo de todo. La opción más económica es que realicéis el cambio de titularidad del vehículo junto al comprador en la delegación de tráfico más cercana a vuestra localidad de residencia. Debes pedir cita previa a través de la web de la DGT rellenando la solicitud del tipo de trámite necesario. Primero escoge la oficina que prefieras, después el apartado trámites de oficina, selecciona área de vehículos y rellena todos los campos. Entonces te aparecerá un calendario para escoger cuál es el día que más os conviene. Eso sí, ten en cuenta que si vives en una gran ciudad, es normal que a una o dos semanas vista no tengas disponibilidad. Antes de acudir a tráfico, asegúrate a través de tu entidad bancaria que has recibido correctamente el ingreso por el importe del vehículo. En el caso de que se trate de un vehículo 100% operativo, asegúrate que la ITV está al día y a puestos asegurarlo. Es muy importante. Puedes aprovechar la póliza del anterior propietario, a veces con un cambio de titularidad del tomador del seguro la compañía lo acepta, pero bueno, depende de la compañía aceptar o no este trámite. Estos son los documentos y requisitos específicos para llevar a cabo el cambio de nombre en tráfico. Un contrato de compraventa que te puedes descargar de la web de la DGT, la hoja de solicitud de transmisión que también está en la web de la DGT, DNI original del comprador, DNI original o fotocopia del vendedor, permiso de circulación del vehículo, ficha técnica del vehículo, impuesto municipal del año pasado pagado, pero no se tiene que presentar, que el vehículo esté libre de cargas y gravámenes. En función de la comunidad autónoma se tiene que pagar o no un impuesto de transmisiones patrimoniales. Si el vehículo tiene menos de 10 años y no pertenece a una empresa, el impuesto sería de un 4% del valor del vehículo. Va por tablas y se paga al gobierno de la comunidad autónoma. En el caso de que el vehículo fuese financiado en su día, asegúrate que se ha cancelado la reserva de dominio. Debes solicitarlo a la entidad bancaria que realice el crédito en su día. Sin esta cancelación no se puede llevar a cabo el cambio de nombre. Pero lo más importante, asegúrate que se ha llevado a cabo todos los pasos de forma correcta y que el vehículo ya no sigue a tu nombre. No sería la primera vez que un vehículo se mantiene todavía a nombre del anterior propietario durante más tiempo de lo habitual. Con ello seguirías recibiendo a tu nombre las multas, impuestos... El coste medio de un cambio de titularidad en una jefatura de tráfico puede rondar entre los 60 y 80 euros. Necesitas invertir entre una hora y media y dos horas de tu tiempo, contando además con el gasto de desplazamiento, peajes, parking y demás. La segunda opción es la de la gestoría, mucho más cómoda y sin necesidad de tener que realizar cita previa ni demás esperas. El comprador solo puede realizar toda la tramitación con los documentos que anteriormente hemos citado, añadiendo dos mandatos independientes, uno para la parte del comprador y otro para la parte del vendedor, y un contrato de compraventa firmado por ambas partes. El comprador entrega toda la documentación al gestor y en un par de días, si no hay ningún contratiempo, recibirá en mano la documentación del vehículo y a su nombre. El coste de la gestión puede variar entre 150 y 200 euros. La ventaja aquí es que entregas toda la documentación una vez y te olvidas de realizar nada más. La gestoría hará todos los trámites por ti. La tercera opción es que realicemos la venta de nuestro vehículo a un comprador-vendedor profesional. En este caso es igual de sencillo que una gestoría, de hecho puede ser incluso más cómodo. Aquí toda la gestión va a cargo del comprador profesional, quien realizará el cambio de titularidad a través de su propia gestoría. Con entregar la documentación que te solicite y luego recibir un comprobante del cambio de titularidad, ya lo tendrás todo hecho. Ya lo habéis visto, no es tan complicado realizar un cambio de titularidad. La primera opción es más económica, la de ir a tráfico. La segunda de una gestoría no es tan cara y te ahorra mucho tiempo. Y la tercera todavía es más sencilla.